Hola señores, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hablé de este tema en la mañana, pero vamos a hablar de la forma pasiva de este tema. Se llama causative hand. Ahora, en español tú tienes una forma de decir esto, pero en inglés tienes más de una, en español nada más tienes una. Entonces llega a haber confusión. Bueno, la estructura de este, la forma de esta estructura es la siguiente. Tenemos un sujeto, subject, llamémoslo subject. Después tenemos un verbo causativo, causative verb. En este caso nada más vamos a usar la palabra hand. Llamémoslo esto, causative verb. Bueno, después, después de esto señores, vamos a tener un objeto. Y después de esto vamos a tener un verbo en pasado participio. Verbo en pasado participio. Entonces, aquí está la estructura. Ahorita yo sé que no tiene mucho sentido la estructura. Señores, escriban en los comentarios a ver si los alcanzo a ver. Bueno, bueno, sujeto, causative verb, verbo causativo. Object, tenemos un objeto y tenemos un verbo en pasado participio. Entonces, si tú llegas a ver algo como Estás diciendo aquí, yo tenía mi casa pintada. A lo que se refiere aquí, señores, es que tú hiciste que alguien pintara tu casa. Si dices, I had my house painted, implica como que tú le pagaste a alguien para que pintara tu casa. Puedes tener otro ejemplo, puede ser, she had her hair cut. She had her hair cut. Y lo que se entiende aquí, señores, es que ella tuvo su pelo cortado. O sea, que ella hizo, o que ella le pagó a alguien para que le cortaran el pelo. Podemos ver algo así como Aquí lo que se entiende, señores, es que él hizo que su hijo estudiara para el examen. Ahora, entiendo que la palabra have no es saber. Y aquí no necesariamente tiene que estar en pasado, puede estar en cualquier tiempo. Puede ser algo como They will have the tattoo removed. Aquí lo que está implicando esta estructura de abajo, They will have the tattoo removal, Es que ellos van a hacer que les quiten el tatuaje. Pónganme ahí en los comentarios si se entiende, si no se entiende, Si se alcanza a oír, si se escucha bien, etc, 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 etc. Entonces, de nuevo, la estructura nos dice Que el sujeto causa que el objeto haga algo. De nuevo, el sujeto está causando, Hay más de un causative verb, no nada más el have. El sujeto causa que el objeto haga algo. Entonces, podemos tener algo como We have you call the pizza place. Aquí, we have you call the pizza place. Entonces, Aquí lo que estamos diciendo es que Nosotros hacemos que tú llames a la pizzería, por así decirlo. Hola, Yefaira, ¿cómo estás? Esto es lo que esto dice. Más o menos me están entendiendo. Creo que he estado fallando el... Porque no veo los comentarios, güey. No los veo. No los veo. O sea, veo que hay comentarios, pero no se ven. Let me just check really quick. Permítanme. Estoy viendo qué pedo aquí. ¿Qué pedo aquí? Juan Palacios. Eso en sí no quiere decir Ella tenía su pelo corto, güey. Nos podemos ir con la finta Y podemos pensar que aquí dice Ella tenía su pelo corto, pero no. Lo que esta estructura te dice Es que ella hizo que alguien le cortara el pelo. ¿Sí? Evitemos ahí la confusión. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a borrarlos todos. Por ejemplo. Si yo digo algo como... No, no quiere decir que yo tengo la escuela pintada. Ahora, según el contexto puede decir exactamente eso. Pero si tú ves esta estructura Lo que te está comunicando es que Yo hice que alguien pintara la escuela. Ajá, te escuchen. ¿Sí? Siempre es algo como... You will have your car stolen. Entonces, aquí estamos diciendo, señores Que tú Vas a hacer Que te roben Que tu carro sea robado. ¿Sí? Tú vas a hacer que tu carro sea robado. La estructura es un poco rara. Rara porque no la podemos apalancar en español. Más... Más... Hello, Julián. How are you? ¿Sí se está entendiendo esto, señores? ¿O no? De tiro no. Este es... Este es el tiempo pasivo de la estructura. Entonces, ¿qué tal si alguien dice She had her heart broken. ¿Qué dice aquí, señores? She had her heart broken. Puedes decir que ella tenía su corazón quebrado. Literalmente. Y te voy a decir, sí, está bien. En contexto. Pero si de la nada te dicen She had her heart broken Quiere decir que alguien le rompió el corazón a ella. ¿Sí? Como que ella hizo que alguien le rompió el corazón O alguien... Es lo que la estructura nos comunica. No sé si se está entendiendo. Y cuando me escriben, no tengo idea. Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Cómo diríamos... Bueno, y les pregunto yo a ustedes. ¿Qué quiere decir lo siguiente? ¿Qué dice ahí, señores? Si ustedes llegan a ver esta estructura. Si ustedes llegan a ver esta estructura de qué. ¿Qué creen que quiere decir eso? Very good, Juan. Very good, William. Qué bueno que se le quiera dar. Qué bueno que se entienda. Qué bueno que se entienda. ¿Qué es esto que estoy escribiendo aquí? He has his hand cut by bronco. He has his hand cut by bronco. ¿Qué es eso, chavos? Nadie sabe. He has his hand cut by bronco. Yo soy de aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Julián. Muy bien, William. Very good. Ahora, señores, esto está bien cabrón de ponerlo en español. Nosotros no tenemos una estructura. Tenemos algo diferente. ¿Alguien más sabe qué quiere decir esto? Su mano. Algo así, Dania. Algo así. Que él hizo que su mano fuera cortada por el bronco. O sea, la verdad, no tenemos algo muy bien de qué apalancarlo. Lo único que nos dice es que esta persona de aquí, su mano ha sido cortada. O que hizo que fuera cortada. Es una estructura muy rara. Pero qué bueno que le están entendiendo. Así es, Víctor. Está bien. Antonio, su mano será. No será porque es pasado. Es has. Perdóname, es presente. Es presente. Algo así, Alfonso. Algo así. Algo así. Aquí la verdad, chavos, no podemos poner muy... No podemos estar muy seguros porque no hay mucha forma de apalancarlo en español. Pero con tal si le digo algo como... He will have his license removed. 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 ¿Qué quiere decir eso, chavos? He will have his license removed. He will have his license removed. Sí, güey. Sí, güey. Él hará que su licencia sea retirada, William. Muy bien. Como que él va a hacer que alguien le quite su licencia. Más o menos. He will have his license removed. ¿Cómo se le hace esto, chavos? Fácil, difícil, más o menos. Es una estructura que por lo general no la enseño porque prefiero meterla en contexto. Cuando la veamos en una lectura o algo. Es muy difícil enseñarla aislada por lo mismo. Está muy rara. O sea, ¿quién más? ¿Quién más sabe lo que dice? He will have his license removed. ¿Nadie? ¿Qué tal si yo digo? ¿Está difícil, Daniel? Sí, yo lo sé. ¿Qué tal si yo digo? They will have their dreams. Broken. ¿Qué quiere decir esto? They will have their dreams broken. They will have their dreams broken. License. Perdón, Gloria. License. Va con C y con S. I'm so sorry. I'm such an ignorant asshole. Anyways. Este de arriba, chavos. ¿Qué es eso? They will have their dreams broken. ¿Nadie? Alan, ¿cómo estás? They will have their dreams broken. ¿Alguien? ¿Algo así, Daniel? ¿Algo así? Está bien. ¿Algo así? Ellos. Sus sueños serán rotos. ¿Algo así? ¿Algo así, William? Sí, muy bien, William. Alfonso. Sí, más o menos. Ajá. Así siempre, chavos. Muy bien. ¿Algo así, Víctor? Chavos, aquí no puedo decirles si sí o si no, porque la verdad no hay cómo apalancarle en español. Bien. Pues mira, mira, Alfonso Dorado. La, el tiempo cae aquí, güey. Aquí cae el tiempo. El tiempo no cae de este lado, güey. Entonces, esto es complemento. El sujeto verbo aquí. Entonces, lo que recibe el tiempo es el segundo verbo nada más. Saca las chaves. Entonces, sí, güey, sí se hace, sí se hace, yo creo que el sábado, güey, a que se venga todo término aquí al barrio antiguo a echarnos unos whiskeys, porque no tomo cheve, güey. El chile de la cheve no me cae. Anyways, ¿quién más? ¿Quién más? Más o menos, chavos. Ahora, lo que quiero que hagan es que ustedes me hagan a mí un ejemplo. Ustedes hagan un ejemplo para mí. Y vamos a ver si está bien. Veamos si está bien o mal. Veamos si está bien o mal. Ustedes, háganme ustedes un ejemplo, chavos. Entiendo que la estructura es difícil, pero ustedes háganme un ejemplo. ¿Quién es lo que tenemos? Tenemos un sujeto, tenemos un verbo causativo, tenemos un objeto y tenemos un verbo en pasado participio. Lo que la estructura me dice es que el sujeto obtendrá, causará, que el objeto... Perdón, a ver, otra vez, no. Esa es la activa. No, hasta yo me confundo con este pedo. Perdón, a ver, otra vez, perdóname. Que el sujeto tendrá o recibirá que algo le pase al objeto. O sea, como que este causa que este reciba algo. De nuevo, el sujeto causa que el objeto reciba algo. Esa es muy bien raro, señores. Y esta estructura tú no la necesitas para hablar. En cuanto de aquí para acá, puedes usar unas más fáciles. Pero esta estructura existe y a veces causa confusión. Háganme ustedes un ejemplo, señores. Y vamos a ver si está bien o está mal. Adelante, tómense su tiempo, escríbanlo mal. No pasa nada. Y los corregimos. He will have... Muy bien, Senex Santos. ¿Y eso qué quiere decir Senex? Que él va a hacer que su tarea sea hecha. ¿Sí? Es algo raro, güey. Muy bien, Víctor Javier. No lo había visto. ¿Quién más me puede hacer un ejemplo? Senex lo hiciste muy bien. ¿Quién más? Además... Nobody else, man. No one else. We have nothing else. Nadie más. She will have her computer... No, no William. Lo último después de computadora, William, tiene que ser un verbo en participio. Tú puedes decir... She will have her computer stolen. O sea, que ella hará que su computadora sea robada, güey. Pero don't work, no va ahí. Tiene que ser un verbo en participio. I will have a new phone. Yajaira, ahí usaste el futuro simple. No entra en esta estructura. She will have her hair short. Jesús, la última palabra tiene que ser un verbo en pasado participio. La estructura está bien, güey. Comunica algo. Lo comunica bien. Pero no es esta de aquí. Si tú quieres decir algo como ella hará que le corten el pelo, diría... She will have her hair cut. I will have a new phone. Alexander, de nuevo. Después de computadora, debe ir un verbo en pasado participio. Vuelvanlo a intentar, chavos. Cenec, muy bien. What do you got? Oh, you didn't... That's not surprising that's what you did last time. No, no. No, no, no. What do you mean? Right, nosotros eran paletas. Yo recibe paletas. Oh, my goodness. Timo, my goodness. I will have go Mexico. No. She will have her apple pie. She will have her apple pie. What the hell? I don't know what that is, man. Creo que te faltó una palabra, Sally. Sally. Daniel, déjenme les vuelvo a explicar, chavos. Entiendo que la estructura es difícil. Ahí les voy otra vez. Pongan atención. Ahí les voy otra vez. Pongan atención. Esta estructura nos dice, señores, esta estructura se compone de sujeto, un verbo causativo, un objeto y un verbo en participio. Lo que nos dice es que el sujeto causará, que el objeto reciba una acción de algo o de alguien. Entonces, si yo digo, alongrita, ¿quieren ver a alongrita? Vamos a ver a alongrita. Oh, rayos. ¿Qué? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echo alongrita! Si decimos algo como... Alongrita will have her food stolen. Si digo, alongrita will have her food stolen. Lo que estoy diciendo es que alongrita causará que su comida sea robada. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, señores, tenemos un sujeto, un verbo causativo, que no es el único el causativo have, hay más verbos causativos. Pero para fines prácticos lo vamos a ver ese. El objeto, pues es un objeto nada más, y el último verbo tiene que ser un participio. He will have it. Chicharrón. Pinche ángel, ¿cómo andamos, Ángel? Qué bueno que aquí se ponen este show, güey. ¿Cómo no? Alfonso. No, Alfonso, no tiene que ser have. Puedes usar get, puedes usar let, puedes usar have, let, get. Puedes usar make, puedes usar ask, puedes usar varios. Hay varios verbos causativos, Alfonso. Pero para fines prácticos vamos a ver esto. He will have a house, he will have the brains confused. Muy bien, Dania. Muy bien, eso está muy bien. Ángel, salud, viejo. Mándame una solicitud ahí de amistad, güey. ¿Alguien más? De nuevo. El sujeto causará que el objeto reciba una acción. Entonces yo puedo decir, fuck. Es ok, sí. ¿Por qué se me caen las cosas? ¿Es parte del autismo, no? Sí, güey. Miguel. Had. Ah... His heart broken. Aquí lo que dice es que Miguel causó que su corazón fuera roto por algo o por alguien. ¿Verdad, pinche Mike? Pinche Mexi-Bergas. ¿Quieren ver al Mexi-Bergas, señores? Aquí tenemos al Mexi-Bergas, miren. Saluda, güey. Saluda, güey. Es el hijo de Carlos Mayer. Mi mamá dice que va a botar ese vato más porque se parece a mí, güey. Está bien, no hay pedo. He escuchado pedos razonamientos. Ahí te va, Daniel. Ahí te va. Ahí te va. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí te va. Entiendo que esta estructura es difícil, chavos. La podemos ver mañana. Bueno, el sujeto causa que el objeto haga algo. Entonces... Ahí te va.